Ya estamos acá en un nuevo capítulo de Puente B, hablando de contingencia de lo que está pasando en nuestro país. Y me acompaña Michael y Gonzalo. Michael, ¿a quién tenemos de invitada? Hola muchachos. Bueno, el tema contingente desde hace ya harto tiempo, desde marzo más o menos, acá en Chile a nivel genérico. Estuvimos con una invitada que nos habló en su momento de la situación de los trabajadores de la salud en los hospitales, ¿cierto? Pero hoy por hoy vamos a hablar con una médico que está a cargo de una residencia, o está prestando funciones en una residencia sanitaria. Otra realidad muy desconocida, ¿cierto? Otra primera línea, otra de las tantas primeras líneas que nosotros desconocemos. Así que para eso vamos a hablar con Andrea Becerra. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Andrea, cuéntanos, ¿sabes un poquito que en la residencia sanitaria han estado en grandes problemas, principalmente los funcionarios que trabajan ahí en la salud, porque como lo dijo Michael, están en la primera línea. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué es lo que pasa que quizás nosotros no conocemos, la ciudadanía no conoce, día a día? Sí, claro. Mira, fundamentalmente quienes hoy en día laboramos en las residencias sanitarias, empezamos este trabajo como un compromiso con la comunidad para frenar la pandemia, ¿no? Para frenar y colaborar en la estrategia de control del COVID. Hemos expuesto nuestras vidas, nuestras familias, y lo justo que esperábamos era que se nos remunere a tiempo. Entonces, desde algunos meses atrás hemos venido presentando irregularidades en los pagos, compromisos no cumplidos por parte, en primera instancia, quienes nos llamaron a prestar estos servicios fueron los servicios de salud, pero desde julio pasó a formar como bajo la coordinación de la Ceremi. Lamentablemente, la Ceremi tampoco cumplió con los tiempos acordados. Hoy en día hay funcionarios a los que no se les ha cancelado julio, y también hay unos cuantos que no se les ha cancelado mayo, junio y julio. Entonces, es lamentable porque todos tenemos familias, todos somos también, estamos viviendo esta situación de precariedad para poder movilizarnos a nuestros trabajos, en alguna circunstancia, somos el único sustento de nuestros hogares, dado que, bueno, todos conocemos la crisis actual, la crisis mundial. Entonces, no tenemos una bolsa de recursos económicos para tener a la mano a veces, cosas esenciales. Bueno, y por otro lado también, irregularidades en temas de contratos, en el caso de todos los funcionarios, actualmente estamos laburando en el mes de agosto sin contratos, y el mes de julio se firmó el 31 de julio. Entonces, estuvimos trabajando un mes sin contrato. Son cosas que no se pueden dar a pesar de que estemos en pandemia. Entendemos que el sistema es más lento, pero no se puede justificar algunas cosas. Andrea, ¿por qué esa situación contractual con los trabajadores de la salud, médicos y TENS y auxiliares, por qué no tienen contrato? ¿Cuál es la explicación que se les da? Mira, nos pidieron de forma rápida los papeles y nos dieron un tiempo, y todos cumplimos a los tiempos. Nos dijeron que hasta el 10 de julio debíamos entregar los papeles para poder tener nuestro pago el 10 de agosto. Lamentablemente no se cumplió, y hoy en día la excusa que dan es que somos 3.000 personas a cargo de ellos, y que por ende tenemos que tener paciencia. El día de ayer se llevó a cabo una reunión con la Ceremi y la señora Paula Labra, pero lamentablemente lo que recibimos fueron puras excusas. Hasta el día de hoy nos pagan. Claro, ellos han pedido tiempo hasta el día 17, pero ¿cómo le decimos a nuestra familia? Espéranos hasta el 17, porque ¿cómo decimos a nuestros hijos? También hay que comprar los alimentos, los insumos, para poder transportarnos. O sea, no tenemos transporte que nos pongan, en este caso el empleador. Cada uno tiene que ver cómo se va. Y en términos de contratos, también nos parece totalmente fuera de contexto que a los médicos se nos esté planteando una nueva jornada laboral, siendo que desde el mes de mayo nosotros entramos con una jornada laboral de 48 horas semanales, con un tope máximo de 196 horas mensuales. Hoy en día, esa jornada que se plantea es de, aquí lo tengo, 180 horas mensuales, no, multiplicadas por dos. Es decir, un sistema de uno por uno. Un día trabajas 24 horas completo y al día siguiente descansas. Entonces, si lo multiplicamos por 15 días, que vendríamos laborando, son 360 horas. Y suma, bueno, ese día descansan, entre comillas, pensando cómo hacer para pagar las deudas, todas las cosas que tienen que asumir. Exacto, entonces, lo que queremos textualmente es que nos cambien una cláusula del contrato. Te lo voy a leer para que... Por favor. La jornada de trabajo se realizará en la modalidad 12 horas diurnas y permanencia llamados posterior uno por uno. Entonces, ¿qué es lo que ellos me han manifestado? Porque yo me acercó en reiteradas ocasiones a plantear el tema a recursos humanos en la Seremi. Lo he mandado por mail, le he hablado por teléfono con muchísimas personas que la verdad ya no sé ni con quién más. Ya solo me falta el número del señor París para ver si él me entiende. Porque ellos dicen que si ya, bueno, estamos en una jornada de 9 de la noche a 9 del día siguiente, al llamado, pues, atender un llamado de 5 minutos no es nada. Entonces, ¿qué les parece? No sé qué les parece a ustedes. O sea, si el médico tiene que estar con el celular encendido 12 horas, la expectativa de si me llaman o no, si un paciente se complica, de todas maneras es estar en una jornada laboral. Entonces, no sé de qué estamos hablando. Yo creo que cualquier persona con sentido común lo entiende. O sea, el hecho de que no estés presencialmente no quiere decir que no estés en funciones. Mientras yo tengo que estar prescindiendo de saber si me llaman o no, y si tengo que atender una llamada telefónica médica es una responsabilidad legal. Entonces, lamentablemente, eso no entienden los señores que están a cargo hoy en día. Qué lamentable, tienen que escuchar todo eso. Ahora, siguiendo un poco lo que estamos hablando, ¿cómo son las condiciones que están, cuáles se presentan ustedes en la residencia sanitaria? ¿Se cumple con lo mínimo, por lo menos? Bueno, inicialmente, en los tres primeros meses, cuando estuvo a cargo de los servicios de salud, nunca tuvimos carencia de EPP, por ejemplo. Contábamos con insumos y materiales, fármacos básicos, que no nos hacían falta, y si hacían falta los resolvían de alguna manera. Pero últimamente, cada vez se ha hecho más precario el tema de los fármacos. En ocasiones nos ha tocado hacer colectas entre nosotros, pese a estar bajo estas circunstancias económicas, para poder colaborar de alguna manera a nuestros pacientes con paracetamol, que es algo tan básico. Entonces, porque a veces no había algún otro medicamento que de alguna forma no llegaban a las residencias. Quizás no porque no existan los recursos, sino porque son muy lentos y no se están cumpliendo los compromisos de algunas personas que están a cargo. No sabemos exactamente qué tipo de personas, pero vemos que han sido muy incompetentes en algunas circunstancias. Así es. Bueno, Andrea, me imagino que es muy ocupada también, entonces por lo mismo. Me están llamando por un tema, porque la verdad que he tratado de contactar a mucha gente para saber quién nos puede atender y resolvernos el tema de ese contrato, que cómo es posible que un abogado, ellos deben tener asesores, gente que sepa de cuestiones laborales. Yo soy un simple médico, yo no sé de leyes, pero sé que esto está mal hecho. Sé que esto está mal hecho. Así es, así es. Un poco lo que, hablando de Andrea, ¿qué significa Todos a la Calle por la Salud de Chile? Un poco ya terminando y motivando a la gente que también los apoye en ese sentido de sus distintas peticiones. Bueno, lo que estamos haciendo es algo justo. Estamos planteando cosas apegadas a las necesidades de un trabajador común. Es algo razonable. Entonces, nosotros queremos mantenernos en el servicio médico, en el servicio de prestar nuestros conocimientos a la comunidad. Queremos hacer frente a esta pandemia de la mejor manera, aportar al sistema de salud, pero lo mínimo que pedimos son condiciones laborales justas, dignas, que se nos remunere a tiempo y que las residencias cuenten con todos los implementos necesarios para poder ejecutar nuestro trabajo. Así que, para los que nos puedan apoyar en esta justa lucha, pues, bienvenidos y les agradecemos de corazón que también ustedes nos hayan abierto las puertas a este medio de comunicación para poder exponer nuestra situación actual. Por favor, Andrea, muchas gracias a ti y cuenta con nosotros para poder apoyarlo en lo que sea. Encontramos que esta causa no es noble, justa, es tremenda, es simbólica, no sabemos cómo llamarla y encontramos insólito las situaciones por las que usted está pasando. Así que, agradecerte tu tiempo. Sabemos que estás con muchas cosas, aparte de lo que ya nos comentaste, entonces, agradecer que hayas compartido esto con nosotros y nuevamente las puertas abiertas para poder contar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, y nos despedimos con esta situación, ¿cierto? Quédense en la casa, por favor, colaboremos, que mejor que este testimonio para entender que esta cosa es seria, que hay mucha gente pasándola mal y no necesariamente por estar enferma, sino que por quedar en la cara frente a situaciones complejas como las que uno va a quedar. Así que, nos vemos, quédense en casa, hasta el próximo reto. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.